Es cierto, la verdad es que nosotros dudamos de que la intendencia, incluso como dice la consejera de los simbólicos, quiera eliminar ese parque de diversiones, ¿no? Ustedes acuérdense del Little Park. En el Little Park, que también falleció una chica usando uno de los juegos, hoy hay un espacio verde. Es decir, Buenos Aires se dio la posibilidad del debate. Se debatió y hoy se decidió, digamos, en ese momento se decidió a dejar un espacio verde. Me parece que como Rosarino, porque sé que algunos no comparten mi postura, me parece que como los Rosarinos deberíamos darnos también este debate, que tiene que ver con lo simbólico, pero tiene que ver también con un mensaje que aprendemos de las tragedias que nos pasan. Y Fernanda, para ir terminando, ¿cómo avanza este proyecto con el nuevo contrato que están haciendo ustedes en el Consejo? ¿En qué sentido? ¿La ordenanza de modificación? Sí. Nosotros planteamos desde nuestro bloque una propuesta concreta que era hacer lo que estaba en el contrato, plasmarlo en la normativa. Primero que sea obligatorio cumplir las normas internacionales de seguridad, las normas IRAM, y después dejar instituido en la propia ordenanza el doble control. Es decir, que la municipalidad lo puede hacer por sí o si no puede hacer un convenio con la universidad para tener técnicos de seguridad y higiene o técnicos especializados que hagan el control, digamos, externo que hace la municipalidad, y después el control que hace también el propio concesionario. Pero en este caso, es real lo que decía el abogado cuando nos encontramos con el expediente, el control lo firmaba el propio concesionario. ¿Usted cree sobre esto, para ir cerrando, que en realidad esta especie de autocontrol que hacía el concesionario, ¿era avisado por el municipio y nada más? No, no, ni siquiera era avisado, porque también quiero recordar una cosa. Esta empleada municipal, que también fue imputada en su momento, esa empleada iba a inspeccionar salones de fiestas. Entonces, esto también lo quiero decir. Es decir, que no había desde el municipio un control mecánico de los juegos. Digo, ir a inspeccionar un parque de infecciones no es lo mismo que ir a inspeccionar un salón de fiestas. No, no, no. De hecho, en las actas de inspección que nosotros pudimos ver, decía si había baños, si había matafuegos, si había sala de primeros auxilios. Digo, eso era lo que inspeccionaba el inspector que iba. En ningún momento se hacía una inspección mecánica. Bien. María Fernanda, gracias por haber venido. Gracias a usted, por estar. Bueno, estaremos a la expectativa de la resolución de la Cámara. Seguramente habrá un pronunciamiento de ustedes después de esto, ¿no? Vamos a la pausa. Una más tenemos que hacer. Nos necesita en segundos otro concejal aquí.